¡Hey guys! Aquí Esquinas y están en Rainbow Storm ¡Suscríbete! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien Espero que estén teniendo un excelente día Parezco drogadicta hoy, vengo con mucha energía Y es que este video me emociona mucho Porque es un video que me han pedido muchísimas, muchísimas veces Que, a ciencia cierta, este video ya lo había hecho Fue como el cuarto, quinto video que hice para el canal Pero bueno, como ustedes lo pidieron Y es muy posible que no hayan encontrado ese video Porque YouTube no los indexa, porque son videos muy viejos Y que tuvieron muy pocas visualizaciones Pues bueno, decidí volverlo a hacer para que pueda llegar a más personas El día de hoy vamos a conocer, analizar, entender El que de ahora en adelante llamaremos el muñeco de la sexualidad Que es este que ustedes están viendo aquí Ahorita voy a ir tomando sentido cada zona de este muñeco Dentro de él vamos a analizar cuatro conceptos muy, muy importantes Que si los oímos, podríamos creer que es exactamente lo mismo Pero profundizando, vemos que son cosas totalmente diferentes Y que a lo mejor sí tengan que ver una con otra Pero que no se refieren al mismo concepto, a la misma cosa Estos cuatro conceptos van a ser Identidad, orientación, sexo y expresión Teniendo en cuenta estos cuatro Ahora sí, pasemos a analizar a nuestro hermoso muñeco de la sexualidad Lo voy a hacer para acá, para que nuestro invitado tenga espacio Se sienta libre y funcione perfectamente este video Bien, vamos a empezar por lo principal que todos, o en su mayoría creo Debemos de conocer a qué se refiere ¿Qué es el sexo? Youtube, por favor, no nos censures este video Es contenido de educación sexual Gracias Vemos que esta categoría dentro de nuestro muñequito Se encuentra en la parte de los genitales Y bueno, básicamente eso es el sexo Si naces con vagina, si naces con pene Pero también debemos entender que nacen personas con ambos sexos O sea, estas personas se les conoce como intersexuales Puede que los desarrollen o puede que no Pero es importante saber que existen estas personas Y que esto forma parte del sexo Nuestra segunda categoría es la identidad de género Si vemos nuestro muñequito Podemos observar que básicamente el género está dentro de nuestra cabeza ¿Y esto por qué? Porque el género es una conducta, es un comportamiento Que cada quien adopta según su contexto, según su sociedad Para muchas personas la identidad de género son las características que la sociedad le añade a una persona Según por el sexo con el que nacieron ¿A qué voy con esto? Si tú naciste con vagina, bueno, pues entonces la gente te asigna el género femenino Y te asigna ciertas características o cualidades Como por ejemplo que vas a ser débil, que vas a ser muy cuidadosa Que vas a procurar de la gente, que vas a cuidar de tu contexto Que siempre vas a ser amable Y si nos vamos a cosas más graves, podremos llamarlo así Que vas a ser una persona que quiere tener hijos Que vas a estar atenta a tu casa Que vas a ser una ama de casa Y que vas a estar ahí para apoyar a un hombre Esas son como características que la sociedad te impone Simplemente porque naciste con vagina Igual que en el caso de los hombres Que les dice que ellos tienen que ser los proveedores de la familia Que deben de hacer siempre las cosas rudas y pesadas Y que deben de ser personas insensibles O sea que no deben de llorar en público Que no deben de mostrar sus sentimientos Estas y otras muchas cosas son parte de este comportamiento Que la sociedad te impone cuando naces Entonces con esto podemos decir que tenemos nuevamente Otra subclasificación dentro de la identidad de género Tenemos primero hombre Que pues son personas que nacen con pene Tenemos mujeres que nacen con vagina Y las personas genderqueer Obviamente estas son como las bases del género Pero para muchas personas hay más posibilidades del género E incluso quieren todavía como hacer una subcategoría Dentro de las mujeres que son mujeres cisgénero Y mujeres transgénero Pero vamos a englobarlo todo Que son mujeres, hombres y personas género fluido O personas no binaria Que entrarían dentro del espectro del genderqueer Pero bueno, no vamos a complicar todo esto Solamente quiero que entiendan un poquito la base Y yo creo que en el próximo video Dentro de 8 días vamos a hablar un poquito Sobre personas trans y personas cis Y qué es esto y cómo identificarlo Otro de los conceptos que seguramente todos hemos escuchado Y que relacionamos quizás de forma errónea La orientación sexual si la vemos dentro de nuestro muñequito Podemos ver que está en la parte del corazón Eso quiere decir que se refiere a lo que nos gusta O con quién nos gusta estar Con quién nos sentimos seguros o con confianza Para formar una relación amorosa Aquí el espectro es demasiado, demasiado grande Y aunque haya patrones o etiquetas ya establecidas Pues no quiere decir que solamente se queden en esto Sino que pues es una variante infinita Que simplemente todo se reduce a con quién quieres estar Y con quién te gusta estar Pero por ejemplo, pues el más común Es las personas homosexuales Que son personas que les gusta estar con otras De su mismo sexo Recuerden que el sexo se reduce a pene, vagina O personas intersexuales Otro ejemplo muy común son las personas bisexuales Que les interesa o que se sienten atraídas Tanto por hombres como por mujeres Esto no quiere decir que se sientan atraídas al mismo tiempo ¿Ok? Otra orientación sexual de las más conocidas Son las personas pansexuales Que estas personas se sienten atraídas por cualquier persona Sin importar su sexo o su orientación sexual Ahí como que ya empieza a complicarse la situación De qué era cada cosa Bueno, ahorita al final vamos a resumir todo Para que quede todavía más claro Y bueno, finalmente nuestra cuarta categoría Que creo es la categoría más olvidada y más rezagada de todas Es la expresión de género Así como lo vemos en nuestro muñequito Es toda la parte de fuera Toda nuestra fachada como personas Y esto básicamente se refiere A cómo nosotros reflejamos nuestro género Y si lo ponemos textual Cómo expresamos nuestro género Esto de una forma muy sencilla Es si somos, vestimos de forma femenina De forma masculina O de forma neutra Sea la persona que sea Asimismo, esto se refiere a adoptar actitudes O comportamientos de un cierto género Voy a retirarte tantito muñequito Para explicar mejor A ver, me voy a poner de ejemplo Para que estas cuatro categorías Queden perfectamente bien claras Y que no haya ningún tipo de confusión A ver, me voy a poner de ejemplo Para que esto quede completamente claro Y que no haya ningún tipo de confusión al respecto Yo cuando nací, nací con vagina Por tanto, tengo el sexo femenino Muy bien, de ahí tengo una identidad de género establecida Que se me asignó al nacer Eso significa que me dijeron Ok, tú naciste con vagina Entonces vas a ser mujer ¿De acuerdo? Si sigo ese patrón que me dijeron al inicio Entonces hoy en día me debería identificar como mujer Pero acá entre nos No es que me identifique tanto Ni como mujer ni como hombre Podemos decir que soy como un género neutro Pero tampoco me gusta encasillarme Simplemente soy Janetska y ya Pero ahorita no voy a profundizar tanto en ese tema de mi género Pero simplemente es para que tengan una idea general Pero bueno, regresando al pasado Conforme fui creciendo Me empecé a dar cuenta de que me gustaban las mujeres Si yo era una mujer que había nacido con vagina Y me gustaban las mujeres Entonces mi orientación sexual es homosexual Porque me gustan las personas de mi mismo sexo Mientras estaba en ese proceso De que me... Mientras estaba en ese proceso Sabiendo que me gustaban las mujeres Empecé a darme cuenta Que la forma en la que me gustaba vestir Pues no era como algo muy común A lo que veía en otras mujeres Mi expresión de género Era un poco más masculina Hoy en día es casi masculina al 100% Y seguramente muchos ahorita estarán diciendo ¡Ey! Al principio dijiste que no tenía nada que ver Una con otra Pero ahorita básicamente Todo está ligado una con otra Pues bien Es muy probable que sí Que la expresión de género La identidad de género La orientación sexual Y todo esto esté ligado entre sí No quiere decir que cuando una persona se identifique Como lesbiana Tenga que también cambiar su expresión de género Y así con cada una de las categorías Son independientes Aunque sí tiene que ver con una diversidad Todo No significa que todos debemos cumplir el mismo patrón Por eso es una diversidad Porque todos somos diversos Así que ya para concluir este tema Voy a hacer que pase nuestro invitado Y vamos a dejar en claro esto El sexo está completamente ligado a los genitales La orientación sexual va ligado A con quién queremos estar Con quiénes establecemos relaciones afectuosas Quién nos gusta básicamente La identidad de género Es cómo nos identificamos nosotros Si como hombres O como mujeres O como algo intermedio Recordemos Son características O comportamientos Que la sociedad nos asigna Según nuestros genitales Y finalmente La expresión de género Que es como yo Muestro al mundo Quién soy Esto a través de la vestimenta A través del comportamiento Pero eso Creo que no lo dije Si me he visto como hombre No quiere decir que yo quiera ser hombre O en mi caso Que sea lesbiana Ojo ahí No tiene nada que ver Una con otra Así que espero que haya quedado claro Gracias muñequito Por haber estado Que tengas bonito día Yo espero que en verdad Haya quedado muy muy claro Estos cuatro conceptos Que son básicos Para entender Esta diversidad En la que vivimos Hoy en día Si creen que Faltó algo de puntualizar Algo importante Que se me ha pasado De decir Al respecto De estas cuatro Categorías o conceptos Lo pueden dejar acá abajo En los comentarios Y así toda la gente Lo puede checar Y ampliamos Esta información Sin más Muchísimas gracias A todos por ver Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así Me ayudaron muchísimo Muchísimo A compartirlo Para que llegue a más personas Y antes de despedirme Los invito a que se suscriban En el botoncito de aquí abajo Y que le den a la campanita Para que cuando hay un nuevo video YouTube les avise Y puedan venir a ver Estos videos Sin más Yo me despido Yo soy Esquinas Mis redes sociales Van a estar apareciendo por aquí Por si quieren seguirme a mi O seguir a Remuson Pues desde aquí lo pueden hacer Y yo los estaré viendo En el próximo video Cuídense Y bye bye